El Señor de los Cielos, güey, dije no mames Si, es una novela Ay, pero el Señor de los Anillos no le gusta a Marian, güey No, a Marian no le gustan, güey El Señor de los Anillos, no he logrado hacer que la vea, güey Y la razón es porque le dan asco a los ogros, güey ¿Ya vieron la de Seven? ¿Con Brad Pitt? Bueno, sí ¿Org o son entonces? ¿O qué es? ¿Cuál? ¿De los pecados capitales o no es eso? Sí Sí, no, sí, ya la vi, güey Sí, sí, es muy buena Este ¿Qué? Van para acá Probable No, mira, se quedaron tres todavía AYFK se me hace Lo deberíamos de hacer eso un día, güey Ir a matar AYFK No sé No, creo que no Va a abrir, ajá ¿Acá hay una FAN? AYFK Ah, verguísima No, yo creo que ya nadie llegó, no O sea, como que siempre Me fue de la verga, güey, pinches No, no, anda muy pobre nuestro Ah, enemigo, soldier, güey Sí Está aquí arribita ¿Será? O sea, porque Ajá, yo más bien creo eso Vamos, vamos ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Muerto? Ya, 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 muerto Pues qué arma traía el, güey O fuiste tuya Solita, güey Ah Y si, si nos estaba esperando, güey Ah, que güey, pues si no nos alcanza Cuatro Sí Sí, güey Seis, siete, ocho Nueve, mil Ajá Si eso está Mil Sí, güey, ¿no? Seis, quinientos No, no, como mil, dije Qué pasao Vamos Pues sí, 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 sí hay, sí hay lootcito Oye, también llegué a una, Mac Yo traigo armor box, eh Yo también traigo, man, güey Yo también traigo armor Sí Acabaste esa casa, Gusbe, o la luteaste medio medio No, sí, la luteé durísimo Traigo armor box, sí les dije, ¿ah? Sí Sí, yo traigo la otra, entonces tiramos una Y yo traigo una squid extra para Gerarda Yo también traigo una extra para Gerarda Yo dije primero, entonces se va a poner el mío Yo llegué primero Yo llegué primero Intentando subir, hombre Toma mi No mames ¿Dónde quedó? Ahora trabajan de pendejo como a mí, güey Sí, ya sé Jajaja Ahí está para los escudos de la luna Lalo Vas, vas a ir ¿Through that? Para, 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 para Para, 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 para Le vamos a dar un segundo tra... Ahí güey Hmm ¿Cómo sabes Gerard? ¡Mmm! ¿Cómo sabes Gerard? ¡Mmm! 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 Yo sí traigo... Wab No, yo no No me convenció al final Mejor agarré el Snipey ¡Mmm! No, no les vamos a dar a los guatemaltecos Así le vamos a dar Ahí, ahí les están dando Ahí, ¿ya viste? No Sí, sí hay güeyes Y se están dando durísimo, güey Verga, a mí también ya me quieren dar, güey Me quieren dar un segundo traje Güey, me quisieron dar de... ¡Mmm! ¡Oh, shit! Sí, esos güeyes también vienen de chismosos, eh Se pararon aquí enseguida, eh ¡Eh! Sí, están ahí arriba del de este, sí los vi Es uno, güey, ¿no? ¡Oh! No mames ¿Ya se fueron? ¡Ay, eh! ¡Oh, oh! ¿Ya se bajaron, güey? Oigan, yo me fui en el tren Oigan, yo me fui en el tren Sí, ya sigo, güey Jeje ¿Qué hacemos? Pues, güey, fue contigo, Jerry, pero... ¡Está aquí, está, güey! Tú estás atrás de mí, ¿verdad? Ok Yo... tengo 19 balas, güey Yo traigo munición box Hay 19 metros, eh ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Paren! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bien! ¡No le podía dar! ¡Ah, pues, güey! ¡No vi, cabrón! ¡Yo nomás vi que lo mataron! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el gas, eh! ¡Holy! ¡Traí! ¡Ah, qué hueva! Pues sí, güey ¡Había un trophy aquí atrás, güey! ¡Pero traía la caja de municiones, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ok, ok! ¡Ven! ¡Ah, de frente, de frente! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven acá, güey! ¡Esté! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Va! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Al techo! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Es que para darle un achacadón al... ¡Sí! ¡Pues por eso les decía que primero al techo, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Esta madre! ¡Están afuera dos, güey! ¡Se ha entrado el gulag! ¡Se sobrevivir, ganó el redeploymento! ¡Team wipe! ¡Bien cabrón! ¡Va! ¡XX! ¿Te compras self-rest, era? ¿Te compras self-rest, era? A ver... ¡Sí! ¡Vename! ¡Compro el mío! Self-rest... ¡Voy, yo ya traigo, güey! ¡Qué pendejo! ¡Voy! ¡Yo tengo que ir al... ¡Lodauto, güey! ¿Me lanzo? ¡Sí, güey! ¡Ah, sí! ¡Es que ustedes... Verga, güey! Pero ya traemos ghost, güey. ¡Aja! ¡Es que ustedes ya traen ghost! ¡Pero, güey! ¡Se me hace bien feo el Lodauto! ¡A ver! ¡Te revivimos, güey! ¡Si te mueres me... ¡Aja! ¡Ya sí me matan! ¡Andale! ¡Te iba a decir! ¿Qué... ¿Qué compraste, Gerard? No, no traigo, güey. ¡Yo necesito escuditos, güey! ¡Ah, bueno, no! ¡Yo traigo Satchel! Ahorita me... Según yo... Debo de... ¿Aquí hay, güey? Todos estos güey se quejaron chingos cosas. No, vamos, ¿dónde están mis cosas, cabrón? Según yo me morí por aquí, güey. Bueno, acá estoy, acá estoy. ¡Seis kills, Gerard a Daniela! ¡Ando en fire! ¡Oh, güey! Si me robaron mi... 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 Mi Satchelo. ¡No, ahí va! ¡Pues sí, güey! ¡Por fin! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¿Ahí había? ¡No, no había! ¡No había! ¡No había! ¡No había! ¡No había! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, vamos! ¡En el chopper! ¡Ok! ¿Dejaste el lanos? ¡Ugh! 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 ¡I got the shotgun! ¡Si! ¡Ok! ¡Debrando por la shotgun! ¡Demey! ¡Ay! ¡Gracado, no rempi! Al otro choco nomás Nomás for fun Ok, pero no Ay Dios Ok Ok, ya me lancé Ah, no se va, no se va al segundo piso Directito A ver si había algo interesante ¿Ese es tu chopper? O es otro Jerry O sea, no, no sobrevivió Si güey Bueno, vamos cuando queremos Voy a lanzarme UAV Si hay UAV arriba Si hay güeyes Muy bien Estaran en el segundo piso No, creo que estén en el techo Oigan, ahorita me dan balas güey que traigo cero Tengan Aquí les dejo Ah, si güey, mejor Es que yo si estaba en cero O sea, tenía 25 y 0 güey Si están aquí, eh Si están aquí Yo, yo, yo bajé a este güey El de la moto Ahí va el otro, ahí va el otro güey Hijo güey, creo que se lanzó Y lo va a revivir en el piso Güey, que hueva Vamos Pues Ah, la verga Verga, verga, verga You got it, you got it ¿Traes escuditos, Jeremy? ¿Traes escuditos, Jeremy? Yo traigo gas mask Yo traigo todo Si, yo también ya No, no, ok Pues yo no traigo truco güey, pero A ver Tres que... Voy a comprar un precision güey Si güey, comparte un precision ¿Vamos arriba otra vez? ¿Era por la izquierda, ah? ¿O por dónde era? Ah, por el elevador, ah? Que güey Pero bueno, ahí lo tienes que esperar uno You scream, I scream, we all scream for ice cream My hero Es que ya te agarre la onda, Gerardo, eres bien chilero, entonces tengo que ir atrás de ti Pero del ejecito, sin flanqueando Y siempre nos podemos hacer esas jugadas, güey Si Gas está cerrando, relocate en la zona de seguridad Si Si Si, yo ya había caído y me quedé abajo güey Que yo, o sea, yo brinqué pero pensé que estaban abajo güey O sea, hasta abajo, ¿sabes cómo? Si güey, pinche cabrón De hecho lo hubiéramos agarrado de acá arriba güey, de haberse oído que estaba ahí Ajá Si, o sea, por eso yo pensé que se habían metido más bien pues acá atrás güey O sea, por donde yo me tire Era como un poco más inteligente Ya no se ve nada en el hit of the moment No se ve nada en el hit ¡Aaah! ¿Quién necesita una de estas? ¡Chopa! ¡Chopa de esta lado! ¡Enemy! ¡Helicópter! ¡Enemy! ¡Enemy! ¡Gárralo güey! ¡Ah, si güey! ¡Enemy! El target está elevado, vamos a hacerlo Esta, no hombre, esta lejísimo Reposición Sí, un sniper Yo también escuché a sniper Van a estar arriba, son los weyes que A ver No, no, no Ahí están, están enfrente Creo, sí, ahí está Ya bajé uno Vamos a darle, vamos a darle Yo vi el otro a la derecha Ya lo confirme a ese wey Wow Ya lo quebre, ya lo quebre el sniper wey Yo estoy cuidando acá atrás El sniper de acá atrás Jerry, cuidado wey Porque el sniper te va a estar ahí esperando wey ¿Qué es el problema? WUSB, cuidado wey Bien Tira la granada, si puedes WUSB a ese wey No tengo granadas pero ya lo rompí Ya lo rompí, ya está corriendo wey Ya está corriendo Shit Me bajó su mina Cúbrale, el tercero cobre Sí, ¿qué cobre no? Voy a jugar El wey se fue corriendo eh Pero mariconeo así ¿Quieren ir? Pues sí wey, tenemos que ir No, ahí está, ahí está, ahí está No, pero wey Jerry, no traes escudos wey No traes escudos Jerry ¿Muerto? Sí Bien Necesito, necesito escudos Necesito escudos, yo también Pues dé una, dé una no me Jerry No wey, dámelo Yo estoy, yo estoy en ceros así Yo estoy en menos uno ¿Y no dejaron a Jerry? No, no dejaron wey Vertebra wey ¿Ha estado bueno tomen este jueguito wey? Digo, más para ustedes que para mí pero... No, no diganlo, les gusta jugar más sin mí, acéptenlo, no hay pedo Sí, sí O sea, sí No wey, pero es que hace, hace cuánto no teníamos un juego de varios kills wey O sea Por eso wey, no mames ¿Andan on fire ustedes dos? Sí, Gus wey también se echó sucesión de Doom Es mi no 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 Oye, pero estos wey le están disparando a alguien no? Al menos el que yo bajé wey estaba así súper concentrado disparándole a un wey Si He intentado en agarrar uno de sus sniper rifles De sus snipers yo también estoy ahorita apuntado de... Pero ese EX50 por eso no me convenció Ah bueno, este es CAR Tu puede ser... ¿Qué mira trae? No, wey no me gusta No, wey no me gusta Ay, ya subió El trello viene por atrás, está atrás eh Jerry, ahí dejaron escudos eh Jerry Si 11 metros No, no, está abajo wey si me haces ese wey no? Si Si, si ya Si, si ya Todos están en el sentimiento Si 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 Si, yo también por eso estoy cuidando un poquito acá atrás wey Ahí, voy Ve, hay gente ahí en la tienda esa que marquee hay gente ¿Les podemos dar? Velo Ahí va atrás Hay una moto? Jeje Que diga sin dueño ¿Qué? El enemigo perdó la cuenta de ti, estás seguro Tienes ¡Bien! ¡Están en mi! Él es azul ¿Dónde? ¿Va tiró la posición? ¡Me lo diré! ¡Ya lo tiré yo! ¡Ya lo tiré yo! ¡Ah! Ok, bien ¡Bien! 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 ¿Te lo dieron? No Yo creo que trae a Self ¡Va a ver ese vendedor! ¿Va? ¿Va a tirar al otro Ghostb? Sí, tiralo wey ¿Dáun? ¿Dáun dos? Sí wey, yo también dáuneé dos wey pero Se siguen levantando los perros Ahí en las carpas wey Ah, en las carpas a la izquierda Aquí si me puedes ayudar a confirmar a ese wey ¿Qué pedo wey? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¡Míralo! ¡Shit! No ya, olvídalo ¡Hera! ¡Hera! ¿Puedes reír? ¿Me puedes reír por alguien por favor? ¡Estás bien! ¡Ven conmigo! ¡Estás bien! ¡Ven conmigo! ¡Ridieron loadout ya a los bitches! ¿No me voy a poner escudo de arriba? ¿Ven conmigo? ¿Ven conmigo? ¿Ven conmigo? ¿Dónde están? No, están en todos lados wey O sea, están ya rodearon bien esas madres Acá hay uno a este lado wey ¡Cabrón! ¿Cómo ellos si me ven cabrón? Y yo no los veo Yo... Yo no me estoy poniendo escudos wey, pero... Acá viene uno wey ¿Por este lado? Se los va a chupar el gas, ¿no? Ahí va atrás Lalo, vélo ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Ahí lo bajé, está en la piedra Lalo Sí, sí, vi, pero va a traer self wey Se confirmó wey, ya lo mataron ¿Leto? No hay alguien más wey ¡A la verga! Abajo del puente, abajo del puente wey Vente, 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 vente Ahí, ahí ya estás bien Sí Ya nos vamos Sí, ya me voy Ya voy para allá En la tienda wey No vayan a querer subir por nuestro cable este wey Oye, sí, cierto cabrón Hay que esperar mejor a que cierre, ¿no? Sí, yo aquí lo estoy esperando wey Porque con una pinche gas más wey Sí, no mames Wey, esa de esto está bien tentadora wey ¿Por qué te metes un ratito wey? ¿Salgas? Sí ¿Hay salida ahí por donde estás tú, Jera? Sí Yo me voy a quedar aquí wey Yo tiro mi sniper aca Yo tiro mi sniper aca Ya para Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo te relevo yo wey Ok, sí, es que no quería Dejar esos weyes ahí cabrón O sea, me había enviado el de Sí, hay un wey o arriba o abajo de nosotros ¿Dónde hay weyes, Jera? Entonces ¿Qué te metes? Lethal grenades aquí Ahí, voy Olvete lo que dije Ah, ya lo vi wey ese sniper Aca de este lado Ya, ya se va a poner enfrente wey ¿Está dentro de la carpa wey? ¿Para abajo? O sea, me salía alguien con nosotros aquí a 8 metros wey O pues obviamente abajo o arriba O para que tengamos cuidado Verga wey, verga, verga, verga A mí también wey, qué pedo ¿De dónde? Puede los de abajo, ¿no? No sé wey Todos trae... Todos traemos gas más, ¿verdad? Sí Acá hay un wey, eh Movin' aquí Sí, wey Bien, cabrón ¿Cluster? Cluster Claro Y esos wey es... Es un beneficio wey Porque va a tirar a los del techo, cabrón Si es que había Según yo no había nadie en el techo wey ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir abajo? Acá abajo, acá abajo hay uno Se metió uno aquí wey Se metió uno aquí wey Para si es que queremos... No wey Traigo uno Traigo uno extra wey ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver hacia dónde cierra? ¿Nos vamos a tener que tirar, no? Regarles Pues a ver, a ver cómo cierra wey No tengo idea wey Nos tenemos que tirar wey Vamos a tirarnos de una a una vez wey Que no nos mate el gas ¡No mames! Dios tampoco Dios acá está ahí otro No wey no No wey no Puta se me quedó glitchada No ya wey Como no los matamos wey La cagamos bien culero wey Jerry si me puedo revivir wey todavía Creo Jerry Ay dios 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 Yo también no traigo nada wey Ahí abajo, acá abajo Jerry En el gas Jerry, acá hay escudos wey Va a subir, va a subir Ah no No agarre escudos pendejo ¿Tú sí agarraste escudos Jerry? Está tosiendo wey, está tosiendo Está tosiendo wey, está tosiendo No mames ¿Cómo? ¿Cómo que se fue? No mames Tierra wey Que juegazo eh ¿Por qué se salió? No No mames Fue, 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 juegazo cabrón eh Madres Muy bien Gerarda eh Juega más Doom No mames wey Creo que me fui con 4 nomás cabrón Tú como con 12 wey A ver, vamos viendo wey A ver, ahorita mire estoy a todo wey Ahorita, ahorita te digo a cuánto, a cuánto estoy wey Yo 5 wey Si verga wey Que guada que no se le guste wey Pero se ven yo y se lo cuentan Si yo también ya le tomé foto No mames wey No mames wey No mames wey Haciendo No mames nos da No mames me Gracias por ver el video.